¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a películas de exorcismos o posesiones número 21. En este caso vamos a hablar de películas, 6 películas, no, mentira, perdón. En este vamos a hablar de 7. He añadido una más porque me venía bien con el tema que estábamos hablando porque hay películas que son bastante similares y porque no me cuadraban para las futuras entregas de esta serie, así que he añadido una más. En este vídeo vais a tener 7 películas de posesiones bastante conocidas, la mayoría de ellas, sobre todo una que tiene que ver con Sam Raimi, así que sabréis perfectamente de lo que estamos hablando. Y en este vídeo vamos a avanzar un añito, pasamos de 2012 a 2013, ¿vale? Un añito solamente, pero ahí está. Así que vamos con esta serie, bueno, esta nueva entrega de películas de posesiones o exorcismos, la número 21. Comenzamos. Comenzamos este vídeo en el año 2012 en Reino Unido con la película When the Lights Went Out, película de terror sobrenatural dirigida por Pat Holden y protagonizada por Kate Ashfield, Tasha Connor, Steve Waddington, Craig Parkinson, Martin Compton y Joe Hadley. Fue lanzada en el Reino Unido el 13 de septiembre de ese año y la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. La historia se basa libremente en un presunto e inquietante poltergeist conocido como El Monje Negro de Pontefract. Y se dice que ocurrió en la casa de Joe y Jean Pritchard en 30, en Strife número 30, en Pontefract, West Georgeside. La película se sitúa allí, en Georgeside, en el año 1974. Después de una eternidad, los Maynard parecen haber encontrado la casa idónea donde vivir. Pero una vez se mudan a las discusiones sobre de qué color deben pintar las paredes, se suma el extraño comportamiento de su hija Sally, que parece haber establecido algún tipo de relación con un ente invisible. Vamos a Estados Unidos con la película Tide in Blood. También del 2012, esta película fue dirigida por Matthew Lawrence, una película de terror gore que mezcla las casas encantadas con la posesión. Robert es un medio frustrado. Es contratado por George para encontrar la verdad detrás de la brutal muerte de su esposa y sus hijos. George está convencido de que su casa está poseída por un antiguo mal. Sin embargo, Robert descubre un horror mucho más real que cualquier otra historia de fantasmas. No cambiamos de año ni de país y vamos a hablar ahora de The Possession, una película de terror sobrenatural dirigida por Ole Bornedal y producida por Sam Raimi, Robert Tupperd y J.R. Jung. Fue escrita por Juliet Snowden y Stiles White. Está protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Natasha Callis, Grant Shaw, Madison Davenport y Matisse Yahoo. La posesión recaudó 49,1 millones en Estados Unidos y 33 millones en otros territorios. Ocupó el primer lugar en su primer fin de semana con un estimado de 17,7 millones y un estimado de 21,3 para el fin de semana completo en el Día del Trabajo, que se estrenó. Bornedal declaró que se sintió atraído de escribir la historia contando algo más cercano a una alegría del divorcio que una película de terror como tal. Partes de la película fueron filmadas en una antigua institución mental, en el hospital Riverview de Coquitlam, en Colombia Británica. El propietario de la caja D-Book, Jason Haxton, se ofreció a enviar esa caja a Sam Raimi, que estaba interesado y a la vez era reacio a recibirla. Raimi dijo entre risas a un entrevistador de Entertainment Weekly que no quería tener nada que ver con eso y que le daba miedo la caja. También le dijo al entrevistador que lo criaron en un hogar judío conservador y comentó que no suele escuchar sobre D-Book cuando va a la sinagoga y que conoce la tradición demoníaca del exorcista, pero que su fe sobre la posesión demoníaca la tiene ahí tambaleándose y que las historias le dan bastante miedo. Jeffrey Dean Morgan sintió lo mismo. En la investigación que hice comencé a asustarme y mi novia dijo asegurémonos de no acercarnos realmente a la verdadera caja D-Book. El director, Ole Bornedal, dijo que sucedieron algunas cosas extrañas en el rodaje, que nunca se había quedado quieto debajo de una luz de neón antes de que no se encendiera y explotase de repente. Lo peor fue que cinco días después de terminar el rodaje se quemaron todos los accesorios de la película. La bodega en Vancouver se quemó hasta los cimientos y el departamento de bomberos todavía hoy no sabe la causa. Bornedal dice que no es un hombre supersticioso y que le gustaría decir que es solo una coincidencia, pero ahí está el tema. Clyde y Stephanie Brennick no ven motivo de alarma de la extraña obsesión de su hija, Em, por una caja antigua de madera que ha comprado de segunda mano. Cuando su comportamiento se vuelve agresivo, la pareja empieza a temerse que haya una presencia maléfica entre ellos. Vamos al anime por primera vez en esta serie si no recuerdo mal. Seguimos en 2012 y viajamos hasta Japón para hablar de Blue Exorcist The Movie. Durante la celebración de un importante festival de la ciudad, Rin y el resto de sus amigos deberán hacerse cargo de un misterioso niño demonio que tiene una extraña relación con un relato que a Rin le leían de pequeño. La película se basa en el manga Blue Exorcist, cuya historia gira en torno a Rin Okomura, un adolescente que descubre que es el hijo de Satanás nacido de una mujer humana y que es el heredero de los poderes de Satanás. Cuando Satanás mata a su tutor, Rin decide convertirse en un exorcista para derrotar a su padre. Ahora sí, cambiamos de año. Nos vamos a 2013 y viajamos a Estados Unidos para hablar de un remake, que sinceramente a mí me gustó muchísimo. Se trata de Evil Dead o Posesión Infernal, dirigida por Fede Álvarez en su debut como director, escrita por Rodo Sallahues y Álvarez, y producida por Robert Tupperd, Sam Raimi y Bruce Campbell. Es la cuarta entrega de la franquicia Evil Dead y sirve como un reinicio suave y continuación de la serie original. La película está patronizada por Jane Levy, Silo Fernández, Lou Taylor Putsi, Jessica Lucas y Elizabeth Blackmore. Evil Dead tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine South by Southwest el 8 de marzo del 2013 y fue estrenada en los Estados Unidos el 5 de abril por Sony Pictures Relations y Three Star Pictures. La película recaudó 97 millones en todo el mundo con un presupuesto de 17, o sea 80 millones más. Cinco amigos se alojan en una cabaña de Tennessee para así poder ayudar a una de los jóvenes que se encuentra en rehabilitación por drogas. Estar sin sus drogas convierte a la chica en una persona agresiva, lo que llevará a sus amigos a no darse cuenta de que en realidad está poseída por demonios que fueron desatados al leer el Necronomicon. Mismo año y país y vamos con una secuela, The Last Exorcist Part 2. Es una película de terror sobrenatural co-escrita y dirigida por Edgas Donnelly. Está patronizada por Ashley Bell, Julia Garner, Spencer Treck-Clark y Louis Herthum. Es una secuela de The Last Exorcist del 2010 y fue lanzada el 1 de marzo del 2013. La película sigue a Nell Sweitzer mientras intenta recuperarse de sus experiencias pasadas y comenzar su vida de nuevo. Nell comienza a darse cuenta de que el demonio que la poseía anteriormente ha regresado por ella. A diferencia de su predecesor, no se presenta en un formato de metraje encontrado. La película recibió críticas generalmente negativas en comparación con la primera película, pero fue un éxito en taquilla. En su primer fin de semana, The Last Exorcist Part 2, recaudó unos 7 millones. A nivel nacional, la película recaudó 15 millones y 9 millones internacionalmente, con un total de 25. Superó su presupuesto en más de 20 millones, pero fue un fracaso en taquilla en comparación con los 67 millones de la película anterior, con un presupuesto de 1,8. Y en este vídeo añadimos un extra más. Vamos a terminar en vez de con 6 películas, con 7 y de nuevo en Estados Unidos en 2013 con un spin-off, por así decirlo. The Haunting in Connecticut 2, Ghost of Georgia, es una película de terror psicológico que sirve como una película hermana de The Haunting in Connecticut, The Gold Circle Films. El guión fue escrito por David Cochenshall y Tom Elkins. Se desempeñó como director. Fue lanzada en cines de forma limitada y a través de Video on Demand el 1 de febrero del 2013. La historia se inspiró en los eventos que rodearon la casa Weirich de Hell's Lie, en Georgia, que se publicaron en el libro The Bale, Heidi, la historia de Weirich. La película recibió críticas negativas en su mayoría, aunque le fue un poco mejor que su predecesora, con un índice de aprobación del 19% basado en 16 reseñas en Routen. Metacritic le dio a la película una puntuación de 25 sobre 100, lo que indica una recepción desfavorable de 5 críticas. Poco después de instalarse en su nueva casa en Georgia, una pareja descubre que su hija mantiene misteriosos encuentros con personas que solo ella puede ver. La situación se complica cuando también los padres son testigos de extraños fenómenos alrededor de la casa, que sugieren un escalofriante misterio que se ha mantenido en secreto durante generaciones. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí la parte número 21 de posesiones o exorcismos. Estoy convencido de que muchas de las películas que han salido en este vídeo las habéis visto, pero sobre todo Evil Dead, The Possession o The Haunting in Connecticut estoy convencido de que las habéis visto. Y bueno, The Last Exorcist, parte 2, supongo que también. Así que nada, dejadme en comentarios cuál de estas películas habéis visto, si os gustan, si no os gustan y si no, pues ya podéis buscarlas y verlas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.